Ahora si A ver Team Deathmatch Jackal, vamos a haunt Reloading ¿Dónde están? Ah, joder Atrás de ti, atrás de ti A ver, falta de la Wynn La Wynn está allá Cuando está a punta, se ve el laser Oh, si, ¿verdad? Bueno, cuando está a punta, se ve el laser ¿Qué, no? A punta, a punta A ver Sí, sí, sí ¿Cómo ustedes bajaron el efecto del juego Y subiendo el micrófono? Aquí, aquí, aquí Hay un tipo con un escudo, hay un tipo con un escudo Mierda, me he ganado I'm with you Loco, Granwell me gustó con cojones De verdad, no, no, no te lo digo No, no, no te lo digo Me gustó, me gustó mucho De verdad que me encantó con un escudo ¿Qué, no? Ay, coño, me llevé a uno Qué bonito Loco, este modo Este modo me gusta fila Me voy para acá Me voy para acá Me da que el escudo aquí El escudo está aquí El escudo está aquí ¡Fuego de mí! ¡Diablo! Estaban todos ahí ¡Diablo! Estaban todos ahí ¡Diablo! 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 Me metí a uno con Con la misma arma en la cabeza Oye, ¿y eso? ¿Cómo se quitó? ¡Oh! Tú le das para abajo y se quita Se quita el... La máscara ¿A la aguanto? ¿Tienes más turna? Sí ¡Ah! ¡Le sale el mapa allá! ¡Le sale el mapa y eso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Le sale el mapa y eso! ¡No, punto! ¡No tengo aquí! ¡Aquí no sale mapa! Por eso ¡Y a mí tampoco! Me caí el mapa ¡Mierda! 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 No se vea nadie No se vea nadie No se vea nadie Están campeando Están campeando Hay lazer por ahí Voy a quitarme la máscara para que no se haga la lazer Están penetrando aquí en la puerta Se fue Lo maté Lo maté también Peloto también se fue Aquí no veo nada Se fue Esta gente tengo hoy al coño Esta gente también se fue Ay 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 Me voy a comer Ay mierda La madre aquí me tiro a su madre Este tipo que me está amarrando La tiene agarrada conmigo Se fue otro Se fue Se fue quien? Osea me refiero a que se fue que lo maté Ah Un lazer porque Es pendejo eso Eso chotea lazer Hay uno por aquí lo escucha Aquí 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 Ah coño, no paso Uff no aparo ¿Se dio? Si, está abajo Aquí siempre hay gente El enemigo de interrupción Ah, sube, buena Hay otro por aquí. Mira, mira, mira No, otro Listo Hay uno aquí en la esquina, en la esquina, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí en la esquina Madre cabrón Se escapó, se escapó, se escapó Si, ahora andó, anda por ahí ¿Se escapó? Si, ahora andó, se fue por ahí Debe estar esperado, ¡cuidado! ¡Me están viendo, me están mirando! Hay uno por aquí, hay uno por acá Está por aquí, para la derecha, creo A ver... Yo no sé ni cuántas balas tengo ¡Ay! Si me asusté, parece que hay alguien ahí apuntando Mira, aquí hay humo ¡Cucha! ¡Aquí! ¡Buenas! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Atrete! ¡Atrete! ¡Cuidado! Mira, ¿tú sabes lo que pasó? Quitó la visión por el turner y no lo vi Ah, no se ve nada Yo creo, yo creo que yo tengo UAB Si no me equivoco, déjame verlo Oh fuck, ahora no Tengo más de UAB Ok ¡Cucha! ¡Nos vemos! ¡Hey! ¡Apró! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vadlo ahora! ¡Ai! ¡Pat! ¡Vadlo, adoro! ¡Aaah! ¡Because travelling a su Room! ¡Aaah! ¡Si, de la noche! ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Aaah! ¡Se puede evitar! ¡Aaah! que me dio donde se muera el lycoptero aun! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Get mía, jal proximo! ¡Me hee la minga! ¡Era esa que vamos a dure! ¡No, no, no, no! ¡Me hee la minga, Jaron! ¡Me hee la minga! ¡Ale, die, die, la, la, la! ¡Ah mí me hee la minga! Sí, que use un área de ventaquera. ¡Dónde esta gente!? ¡Jale, dale, dale! ¿Yo creo que tengo dos? ¡No! ¡You're going to be at the cave entrance! ¡J NFC! ¡Te creo que no, tu no me matas quebr read partially the changels! ¡Que clase de mierda ese! ¡EYE! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! Ya, 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 ¡ CAR TERSE! Quiero que a mí me mató Mira, le mató No, no él me mató ¡Ah, razón mío! ¡Fuck! ¡Abés! Me dijiste que los hijos amátados que está vivo, yo todo bien matado ¡Ah!!!! Sí, el otro yo lo maté Qué pasa es que el otro yo mató ¡Yo sí, el malísimo! ¡No, arroba uno por la espalda! Estoy en sigilo ¡Ah, morir! ¡Gracias! ¡Aauto! ¡ 처�amaje! ¡Tarco, da puedo ¡M chase 26! Yo maté 6 mierda Yo maté 3 nada más Yo maté 6 mierda ni me lo creo Yo maté 3, los 3 maté 2